El sueño profundo al ojo en las tiendas Y un ángel llega abriéndome las puertas Y no sé si todo es real Si es el principio o es el final ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Quiero entrarse al dolor! Estaré perdido en mi cruz Entre las sombras llueven los lamentos Guardado ángel vuestras sus secretos Inundaré mi esperanza en cristalina ilusión ¡Más no puedo evitar que me aniquile la melancolía Que a mí me va a caer y bajo Se erró tu tendencia azul Es imposible creer Que su final todo fue ficción ¡Va la noche gris! ¡Beme y tu veniste! ¡Como te tiene estrafo un troco, lloro! Y a lo salvo me encuentro hoy Donde no me hagan chichar la flor Y el refugio del sol Y su rescató Tras descubrir su falsedad En el pequeño ángel Hoy podrás volar y seguirá Como un fantasma de verdad Inundará mi esperanza Mi cristalina ilusión Pero no puedo evitar que me aniquilé Dame el alcohol y el que me invalca Hoy rato Si no toque mi corazón Es imposible creer Es olvidar todo mi prevención Bajo la noche gris Me permitió vivir Con el fin de atrás otro dolor No, 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 no Amén.